Toda buena historia tiene un villano poderoso. ¿Yo? ¿Yo solo digo la verdad? I said you something, bro. ¡No! Debías de haber venido mejor como una imitadora. ¿Imitando a quién? Imitó a un gato llorando. ¡Ve, ve! Yo sí las veo ganando hasta más de 100 mil dólares. De uno en uno, pero sí, sí, sí. Una heroína que te defienda del mal. Yo contra todos. ¡Qué hermoso canta! ¡No es cierto! ¡Bravo! Un ídolo que se anime a todo. ¡Dos pasos como vaquero! ¡Fuera! ¡Fuera! Y un hombre de acero que haga lo imposible. ¡Súper! Señor, la primera vez que le dan un papel bueno y lo echa a perder. ¿Era Superman? Era bien obvio, viejón. ¡Es que fue el único traje que me quedó! ¡Son héroes justos! ¡Qué cosas tan impresas, hermano! ¡Son divertidos! ¡Qué tanta ropa en el clóset que se tuvo que salir. ¡Son inseparables! ¡Ducatene! ¡Aquí comienza la nueva temporada de Tengo Talento! ¡Mucho Talento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, niño hombre! Tengo Talento